Bienvenido nuevamente a Maquinaria Pesada de Imer. En este tipo de video vas a encontrar como nivelar al momento en que vas recogiendo material. Vas retrayendo el brazo con el cucharón plano. A medida que vas retrayendo debes desasegurar un poco el cucharón para que el ángulo que vaya optando hacia arriba se vaya saliendo y pueda quedar el material plano. Luego de haber culminado, aseguras, extiendes el brazo un poco, levantas y giras el mecanismo para, digamos por decirlo así, depositar el material, sea al apilamiento o sea camión. Si te gustan mis videos dale like, suscríbete para que te lleguen contenidos de los diferentes equipos, temas de mecánicas también implementos. Podrás encontrar otros videos como inspecciones y aplicaciones de técnicas. nuevamente comenzamos con lo que es el elemento o el joystick del lado derecho. Podrás levantar la pluma y asegurar el cucharón. A su parte inferior encontramos tablero de instrumentos. Empezamos a nivelar el terreno y recoger material. Retraemos, desaseguramos, levantamos un poquito. Retraemos en la técnica, desaseguramos un poquito y luego levantamos, retraemos, desaseguramos el cucharón y levantamos un poquito. Retraemos, desaseguramos un poco el cucharón y levantamos un poquito. Nuevamente, retraemos, desaseguramos un poquito y luego levantamos la pluma. Otra vez, aseguramos el cucharón completamente, levantamos la pluma. Aquí en la parte delantera tenemos las palancas de marchas. Levantamos, giramos y vamos llevando. Recuerda que en este canal podrás encontrar TIS y aplicaciones como técnicas. Seguimos realizando procesos de giros. Ese es lo que llamamos nosotros una aplicación de técnicas. En la parte delantera tenemos dos palancas. Si las accionas hacia atrás, la máquina va hacia atrás. Y si las accionas, las dos al mismo tiempo, la máquina empezará a trasladarse hacia adelante al mismo tiempo. Si accionas cada una por independiente, te trabajará independiente de cada lado para su tren de rodamiento. Debes tener en cuenta esto para lo que es el traslado de nuestras máquinas. Recuerda que encontrarán nuevos TIS en estos tipos de aplicaciones. Del lado izquierdo encontrarás una palanca. Izquierda y derecha en su accionamiento. Giro izquierdo y giro derecho. Si accionas hacia adelante, retraes y extiende el brazo. Aquí la tenemos. Izquierda y derecha, giro. Si la tiro a la izquierda, gira como se observa. Si la tiras a la derecha, gira a la derecha. Palancas de marcha y tableros de instrumentos donde encontramos nivel del combustible, temperatura del refrigerante del motor, temperatura del aceite hidráulico y las revoluciones por minutos del motor. Que se encuentran ahora mismo en 5, en 1500. En la parte derecha, debajo de las mandos, tenemos el suite de encendido y el botón de las revoluciones por minutos del motor. Donde puedes aumentar depende de la dureza del material. Tenemos este elemento a la salida, que es la palanca de bloqueo. Y encontramos más abajo el tren de rodamiento. Ahora mismo la máquina, esta es su parte trasera, donde tenemos el sprocket y en la parte delantera rueda guía. Para trasladarnos, siempre debes tener en cuenta rueda guía hacia adelante para evitar cualquier tipo de daños con respecto a piedras o escombros que puedan generar daños. Aquí lo tenemos, el tren de rodamiento del lado izquierdo. En la parte trasera, sprocket. Una máquina, 320C, L Caterpillar. En su parte trasera, el contrapeso. Y aquí encontramos el tren de rodamiento del lado derecho. Recuerda que la parte trasera de la máquina es el lado donde está la estrella, el sprocket. Si te gusta, dale like, suscríbete. Sigue mi canal y encontrar nuevos tips con respecto a lo que tienen que ser las maquinarias pesadas. En la parte inferior encontramos la bomba hidráulica. Es el corazón de este equipo, el que permite enviar los fluidos a los diferentes componentes para que esta máquina pueda entrar en función en todos sus aspectos. Estas máquinas se trasladan hidráulicamente. Sigue este canal para que nuevos tips y aplicaciones de recogimiento de material. Gracias. Gracias.